Estas dos personas del Ministerio Público de la Procuraduría de Derechos Humanos le ofrecen beneficios en cuanto al proceso al que está siendo sometido siempre y cuando él mienta y señale falsamente a varios de sus compañeros de armas. Está implicada una hija del diputado Mario Taracena que me parece que con su puño y letra escribió instrucciones para el coronel Francisco Luis Gordillo en el sentido de qué tenía que hacer y qué tenía que decir y en esa misma nota manuscrita cuya autenticidad el Ministerio Público tendrá que verificar indica también que se le darán beneficios después de que él mienta después de que él señale a sus compañeros de armas. Es un caso gravísimo diría yo que vuelve a poner en entredicho al sistema de administración de justicia en nuestro país porque nuevamente el Ministerio Público tendrá que investigarse a sí mismo. La ley del crimen organizado no da por sentado que una persona tiene que ser amenazada diciéndole mire queremos que declare en esta forma y entonces lo vamos a perdonar le vamos a pedir una pena más baja, no vamos a perseguir a su familia esa es una forma mezquina de hacer justicia lo que significa que en este caso su investigación es tan débil que necesitan un colaborador eficaz para armar el contexto de la investigación después de eso van a contratar unos cuantos expertos extranjeros que van a escribir por 20 mil dólares, por 10 mil dólares van a escribir una teoría de que hubo cualquier cosa con la guerra y entonces eso se da por cierto más el testimonio del colaborador eficaz la pregunta es en manos de quienes están las instituciones actualmente el Estado de Guatemala en manos de extorsionistas o en manos de funcionarios que están sujetos a la ley el Estado de Guatemala no solamente tiene que hacer una persecución basada en la ley lo que tiene que tener la legitimidad de esa persecución no podemos retroceder hace 500 años cuando era válido por decirles un ejemplo el que pudiera obtenerse la confesión de una persona por medio de la tortura y hace 500 años si era un esclavo tenía que ser torturado dos veces para que fuera válida esa confesión estamos en el siglo XXI y pareciera que estuviéramos retrocediendo con funcionarios y empleados públicos que se les ha olvidado que son sujetos a la ley y no pueden hacer nada de lo que la ley no les permite y no pueden hacer nada de lo que se les ha olvidado